Muy buenas amigos y amigas del canal, antes de contaros la noticia, sabéis que podéis suscribiros al canal, como sabéis es totalmente gratuito, no cuesta dinero y si además, activas la campanita estarás al día de todos los vídeos que vaya subiendo. Gemaldón carga contra su madre, Ana María Aldón, ella dijo que le daba igual si me prostituía o no, eso me ha dolido bastante. Ya tenemos nueva polémica entre Ana María Aldón y su hija Gemma tras el anuncio de boda. Tras el anuncio de boda entre Ana María Aldón y su nuevo novio, Eladio, habría surgido una nueva polémica ya que Gemma no vería con buenos ojos este precipitado enlace, y recordó que su madre ha pasado dos matrimonios fallidos, que ambos tienen hijos y que ella está cansada de aguantar hermanastros. Eso está entendiendo de Gemma, y es que al final, ella no está diciendo que no quiere que su madre no se case, que no sea feliz, está diciendo que le aparece en su opinión por unas circunstancias que es pronto. Yo no estoy entendiendo, tu madre está pidiendo, abritos, apoyo, cariño, amor, amor incondicional por parte de su vida. Bueno, yo creo que mi madre tiene todo el apoyo, el apoyo mío y ella lo sabe. Ella lo sabe, simplemente, también quiero recalcar una cosa, que es lo que me dijo chiquitante. Una cosa, perdona que te interrumpa, pero a lo mejor en casa están preguntando, aparte de esta, no quiero, creo que es pronto tal, casarte, ¿cómo es vuestra relación? ¿En realidad es buena? Mi relación con mi madre es buena. A ver, hay que entender que ella vive en Madrid, yo vivo en Sanlúcar y nuestras relaciones se basan en un teléfono. ¿En un teléfono? Sí. Oye, porque no es como vivo en Sidney y vivo en Madrid, o sea, Sanlúcar, Madrid... Pues está a 700 kilómetros, yo tengo mi vida con mi niña, ella también tiene su... ¿Sabes? Pero aquí no ponemos tiempo viviendo con tu madre y con Ortega Cano en aquella casita de madera de la discordia, ¿no? No, no hubiese una convivencia más o menos. Yo estuve viviendo en Madrid, en la finca que tenía el marido de mi madre. Tras estas declaraciones de Gemma Aldón, Ana María confesó que su hija no puede predicar con el ejemplo, ya que comenzó a vivir con su nueva pareja muy poco tiempo después de empezar su relación, estoy a su lado, lo que no hago es meterme y decirle lo que tiene que hacer, decía bastante molesta. Ante esto, Gemma Aldón, confiesa en el plató de, así es la vida, que no le han gustado estas palabras. No solo eso sino que, la hija de Ana María Aldón también ha confesado, que le han dolido mucho las insinuaciones que ha hecho su madre sobre el canal que acaba de abrir en redes sociales. Ella dijo que le daba igual si me prostituía o no, eso me ha dolido bastante porque ni me prostituyo ni lo soy. Y nadie vivía en su casa y sí tenía una relación más extrema. Pero lo que me quiero referir con esto es que aunque sea una relación de teléfono, no nos llegamos mal ni tenemos una mala relación. Yo lo que decía en este programa diciendo que estás dolida y ahora diciendo que estás dolida por qué. Estoy dolida, déjame contestarte. Estoy muy dolida por las declaraciones que hizo ella en su programa el otro día. ¿Perdón? 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 Sí, claro. ¿Por qué? Perdón, no, no sé. ¿Por qué necesitas dinero? Mira, una cosa que me dolió bastante fue respecto a una plataforma, un canal, digamos que yo me he abierto hace poco en una plataforma en la que dijo que a ella le he dado igual si yo me prostituía o no. Eso a mí me ha dolió bastante porque ni yo me prostituyo ni yo soy una prostituta. También ha dicho que no puedes predicar con el ejemplo, refiriéndose directamente a que tú has tenido, has conocido una pareja y que te ha ido también muy pronto. Eso es lo que te quería aclarar. Eso no fue así, realmente. Yo terminé con el padre de mi hija, ¿vale? Vendimos la casa que es donde vivíamos en común y yo me fui a vivir con mi abuela, un mes entero, hasta que yo conozco y me voy a vivir con él. ¿Un mes entero tampoco es tanto, hija? ¿Qué? Acabas de dejar una pareja al padre y te deja un mes. Vivo un mes en casa de mi abuela, pero yo llevo dos meses soltera antes de conocer a el hombre delante y ya no es un mes, porque yo alquiero una casa sola. Él vive en su casa. Pero me haces una relación, ¿cuánto? Igualmente, nadie está poniendo en dicho. ¿En el que has convivido? Tú estás diciendo que es precipitado. ¿El chiquillo no te crees coherente? ¿Pero por qué no es coherente? Además, ha querido aclarar el tema de la convivencia con su nueva pareja nada más conocerle. Yo me alquilé una casa sola, él vive en su casa. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.